Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hablar del capítulo número 16 de Como de su gananica, como dice el título, spoilers, están avisados. Un muy muy buen capítulo, muy importante, han pasado muchas cosas, tremendas diría yo, y que nos preparan para sucesos mucho más importantes. El capítulo empieza con grandísimas revelaciones. Kumo está hablando con D, la creadora del sistema, y básicamente le explica el por qué ha llegado a ese mundo, y es porque todos sus compañeros han muerto. Ella no es la única reencarnada, ya había visto a Sofía en el anime, ¿no? Pero no tenía la certeza de que la totalidad de sus compañeros hubieran reencarnado, a lo que D le responde que sí, todos sus compañeros reencarnaron, su profesora reencarnó, la mayoría de ellos son humanos, y algunos otros, los menos, no nacieron como humanos, como fue el caso de ella. Pero que, por sus características únicas, han nacido con determinadas características especiales. Nos explica que el anterior rey demonio y el anterior héroe, que eran magos muy poderosos de magia espacial, lograron crear una brecha entre los mundos para atacar a D, que estaba disfrazada en el mundo humano, oculta como una de los miembros de la clase de Kumoko. El ataque, obviamente, no va a hacerle ningún daño a la diosa malvada, pero es lo suficientemente poderoso como para matar a toda la clase. Así que ahí tenemos la explicación de los reencarnados, de cómo fue que murieron, de todo lo que pasó. Esta explicación es muy, muy importante para entender mucho de lo que está pasando en la historia. También nos explica, ya definitivamente, cómo es la línea temporal. Kumoko, al nacer como araña, ha tenido un periodo de gestación y desarrollo muchísimo más rápido que el resto de sus compañeros. Y ella misma lo dice, mientras yo estoy subiendo de niveles, ellos son bebés chupándose el dedo. Así que acá podemos poner bien establecida, ya directamente explicado por el anime, la línea temporal que estamos viviendo en este momento. Luego pasamos a lo que es el punto de vista de Jun. Están buscando a un guía que los lleve a través del gran laberinto. Pero también Jun ha recibido un mensaje telepático de Fei. Y ella ha pedido que la profesora la vaya a ver. Después la profesora se lleva a Katia también. Y cuando se reúnen de vuelta con Jun, podemos ver que Fei ha adquirido la apariencia física de una humana. Y no de cualquier humana, sino que se ve casi idéntica a cuando ella era Mireishinohara. Esto también es muy importante porque ahora nos damos cuenta de que los reencarnados, que han vuelto a la vida como monstruos, al adquirir la forma humana, se verán iguales a como eran en su vida anterior como japoneses. Eso es un punto que hay que tener muy en cuenta. El guía los lleva hacia un acantilado. En el acantilado les explica que hay un pasadizo por el cual pueden entrar al gran laberinto del Rohe. La entrada principal, como ya sabíamos, está custodiada por las tropas de Hugo. Y mientras ellos están llegando, podemos observar al dragón de agua. Ellos son atacados por el dragón de agua, ya que nos explica el guía que todo el mar que separa los continentes está plagado de esos dragones, lo que hace imposible viajar de un continente a otro, a menos que se vaya por el gran laberinto. Llegan al laberinto después de su encuentro con el dragón y ya se disponen a cruzarlo. En la entrada nos dice el guía bienvenidos a lo más parecido que hay del infierno en el mundo. Ahora que Kumoko está libre, volviendo a su punto de vista, ella ha decidido ir a pescar, tomarse un pequeño descanso y prepararse para derrotar a una enemiga muy poderosa que es la araña marioneta. Como vimos en el principio del capítulo, que me olvidé de mencionar, Kumoko ha evolucionado a la sana Jorowa y con esta evolución ha adquirido la inmortalidad. Esto es muy importante para Kumoko, ya que ella piensa usar inmortalidad y el haber ido al océano, donde también se encuentra y mata fácilmente a uno de estos dragones de agua, poder ahogar a la araña marioneta, cosa que hace, y ella sale indemne ya que es inmortal y además su cuerpo flota. Kumoko regresa hacia la playa, pero en un momento una de sus mentes paralelas vuelve a hablar con Kumoko y les dice que tiene que huir inmediatamente. La conexión entre la reina Taratek y Kumoko se ha vuelto a conectar, pero porque un enemigo infinitamente más poderoso que la mismísima reina Taratek está llegando para poner fin a la vida de Kumoko. Y no es otra que la mismísima reina demonio Ariel en toda su magnificencia. Vemos aquí el primer encuentro entre nuestra querida araña y la poderosísima reina demonio. Brillante, hermoso, fantástico. Es una pena que Ariel no haya intentado hablar un poco con Kumoko, como pasa en el manga o como pasa en la novela ligera, y que directamente haya ido a destruir a Kumoko, pero bueno, no pasa nada, está bien. Vemos ahí como en un instante Kumoko, que es muy fuerte, es destrozada por un solo movimiento de la poderosísima reina demonio Ariel. Así que ya podemos ir viendo lo que nos depara el camino. Por un lado, Jun y sus amigos van a recorrer el peligrosísimo gran laberinto, mientras que Kumoko se enfrentará a la increíblemente poderosa reina demonio. Su batalla más tremenda, más brutal, más difícil acaba de comenzar. La persecución de la reina demonio va a ser uno de los momentos más duros que va a tener que enfrentar Kumoko en toda esta etapa. Así que muy contento por cómo se están haciendo las cosas. Sin más gente, me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse. Adiós.